bienvenidos nuevamente a los datos del chalanero vamos con nuestras proyecciones correspondiente a hoy domingo veintiséis de mayo del dos mil veinticuatro como siempre lo primero que te voy a decir es que te suscribas aquí abajo mi canal el chalanero TV regálame un me gusta ahí donde está la manito es súper importante para permanecer acá en YouTube todos los días y activa la campanita para que al momento de subir nuestro programa en YouTube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de trescientos sesenta y cinco días del año de los datos del chalanero día interesantísimo hoy le tenemos animalitos triples parley y dos buenos datos para sellar el cinco y seis si ganas estas dos líneas vamos encaminado a un cinco o seis millonarios así que te invito a escuchar mi programa de principio a fin y ya tú sabes si quieres comenzar ganando la última semana de mayo a pesar que esta semana ha sido fría ayer fue de cama para los suscriptores a veces la gente no le gusta escuchar verdades pero aquí hay que hablar cuando ganamos hacemos la rumba pero cuando se pierde hay que ser sincero y honesto y también decir a la gente así no le guste hoy hay varios datos que deben de salir hoy está la información del parley por por supuesto dos buenas líneas para el juego del cinco y seis mi asesoría mi recomendación mi suscripción lo más importante te enseñamos a ganar te enseñamos a jugar mucha gente la hemos enseñado a jugar y está comenzando a ganar y usted no se puede quedar allí mañana lunes es una semana e interesantes más si te suscribes hoy domingo la información de hoy te sale gratis y comienza a jugar con nosotros mañana domingo mañana lunes perdón comenzamos los calientes la gallina 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 sin lugar a dudas es el día de la gallina tiene todas las condiciones a pesar que ha sido una semana con una variante 1.5 en repeticiones en la cual en el caso de nosotros no tenemos vida porque no podemos estar con una constante de esa magnitud porque entonces tendríamos que dar 10 20 animalitos y al sumar 10 20 animalitos nos va a dar pérdida confío en la gallina que puede salir hoy como también este señor caballo pienso que todo caliente es la base si usted me dice chalanero estoy limpio no voy a jugar poco porque es domingo porque voy a los caballos recuerda que al final del programa hay dos buenas líneas para el 5 y 6 yo le diría juega gallina juega caballo juega caballo juega gallina para comenzar las proyecciones de hoy domingo así que no te quedes afuera porque hoy la gallina y el caballo son par de animalitos más buscado yo me voy a buscar un lance y yo lo voy a dar una oportunidad hoy hasta hoy amor mañana lunes martes miércoles jueves y viernes salen 20 veces ustedes se hacen millonarios pero si el cien pie no sale hoy o si la rana no sólo hoy sale hoy perdón yo particularmente me quedo quieto pero wow como mentirles como engañarle si este par de animalitos se ve gigante hoy domingo para las tripletas para las pollas que se estrella bastante que reparte muchos acumulados y esa es una de las ventajas que tienen los suscriptores del chalanero así que si en pie rana rana siempre y si tú quieres formar tener mi asesoría tener mi recomendación viene la última semana y esto nos hace más peligroso a pesar que el día de ayer fue demasiado flojo nosotros hoy domingo tenemos aspiraciones de ganar temprano el lunes lo mejor de los lo mejor de lo mejor para cerrar un viernes sencillamente espectacular más vendido camello aldilla aldilla camello mire la gente me irá por ahí chalanero pero la aldilla salió ayer bueno y sale hoy no te voy a decir por qué porque simplemente si quieres escuchar verdades ahí tienes la aldilla para que repite y cuidado con este señor camello se lo dije ayer y se lo vuelvo a repetir hoy lo están esperando y todos estos datos pero se lo digo domingo a domingo porque aquí no es simplemente escuchar los datos aquí usted tiene que aprender a sacar los datos sacar las proyecciones y se lo digo todos los domingos estos datos que vienen sonando fuerte que la gente juega fuerte y no sale el día domingo es para sentarse en la puerta de su casa y jugarlos todos y hoy es la esencia y hoy no es la excepción porque hoy hay que jugar camello aldilla aldilla camello como los numeritos con más chance de salir como los datos atrasados recuerda suscribirte aquí abajo a mi canal el chalanero tv es importante regálame un me gusta y activa la campanita y cerramos en las proyecciones con rompe banca dos números nuevos dos números refrescantes y dos números que hoy pueden estar saliendo no me inclino por uno de los dos porque yo pienso que esto es súper parejo pavo negro oso rojo aquí está la tabla a nivel a a nivelada pero los dos pueden estar saliendo ya lo sabes mi mejor asesoría mi mejor recomendación te enseño a jugar te enseño a ganar y tú no te puedes quedar fuera a partir de hoy domingo los cinco guacharos de la fama 1805 este es otro que le doy chance hasta hoy 12 19 y hay una persona que me dijo no seas egoísta chalanero toda esa gente bella que te escucha todos los días que te quiere y te aprecia dígale que hoy domingo sale el 36 en guacharo antiguo bueno vamos a poner el guacharo de oro a este 36 18 0 5 12 19 y 36 son las recomendaciones en guacharo de oro los triples caliente 9 4 9 9 32 el triple de la semana que es el 6 4 8 si no sale hoy sale mañana 9 5 1 ya lo sabes hay cupo hay chance te invito a que no lo piense esperemos una semana floja una semana mala pero eso nos hace peligroso para hoy domingo y regresar hasta el prime hasta el 31 el día viernes para que usted gane hay vida hay mucha vida el parley este paga muy bien hoy domingo piratas pili de filadelfia y minnesota minnesota pili de filadelfia y piratas de piros es el parley ya lo saben como siempre súper agradecido de corazón siempre y cuando lo hagan con educación coloque su nombre aquí abajo de qué parte de venezuela nos escucha o de qué parte del mundo es importante para estar aquí en youtube y eso se lo voy a agradecer eternamente a cada uno de ustedes que tengo pensado hacer un concurso con todo lo que comentan aquí abajo y cerramos con nuestras par de líneas el chalas a la chalanazo va a correr a la altura de la quinta carrera primera válida my panic mail número 6 y la línea en la octava carrera super brian número 4 par de buenas líneas par de buenos datos y ya no sabe a llamar a que te suscribas porque la última semana del mes de mayo es sencillamente espectacular si lo haces hoy domingo la información te sale gratis comienza a jugar a partir de mañana luz que tengan un domingo exitoso hasta mañana venezuela 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 Gracias por ver el video.